Y aquí estamos en la mítica estatua de Germán, Genaro, Cipriano, Gómez, Valdés y Castillo. Ese es el grandioso pintar, el gran bailarín, el gran comediante, uno de los artistas más grandes que ha tenido México. Por eso hemos decidido hacer aquí la segunda previa para darles los picks de una jornada, señores. Espectacular. La primera fue épica, histórica, llena hasta las lámparas. Los partidos más largos de la historia, casi nos quedamos sin el campeón. Y hoy, hoy debutan otros cuatro top 10 en este abierto que arrancó a tope. La expectativa en la ciudad es total. Y hoy se tendrá una historia también única, como lo fue ayer el primer día en la Arena NP. Un día histórico para este abierto mexicano de tenis 2022. Aquí los picks para hoy, una jornada que no te puedes perder. Ayer nos fue muy mal en los picks, hay que reconocerlo. Ahí tuvimos algunos, pero la realidad es que la cancha cobró vidas. Es importante, las canchas son nuevas, es una situación diferente, cada jugador se está adaptando. Y entonces, bueno, hay que tener cuidado. Aquí están todos los picks de hoy. Da un muy buen parlay. Si llegamos a tener una previa perfecta, ya las hemos tenido también. Recordemos que hemos tenido previas perfectas. Y bueno, vamos a arrancar con el primer partido en la cancha principal. La presentación en México del ruso Danil Medvedev. Un gran, gran partido. Ante un Benoit Perth, que viene bien, vino de menos a más en la gira en Sudamérica. Y yo por eso voy a confiar. Se me hace muy, muy extraño que le estén dando un handicap de más 5.5 juegos y medios a el francés. Es demasiado para una cancha nueva. Un lugar en que ambos se están adaptando. Voy a tomar ese handicap a favor del francés. Y bueno, definitivamente Medvedev va a ganar este partido. Aunque no sé con cuánta diferencia. Esa, esa es mi duda. Porque bueno, Medvedev tiene desde Acapul, desde el Abierto de Australia, que no lo vemos en plenitud. Así es que vamos, vamos a ver que Danil nos encontramos. Berrettini disputará su primer partido ante Tommy Paul. Un partido complicado. Tommy Paul, el estadounidense, es una raqueta dura, complicada. Viene de tener buenas semanas, pero aún así me voy a quedar con la fija de menos 300 a ganar el italiano. Esperemos que el italiano venga con toda la disposición de sacar un buen resultado. Y si es así, su jerarquía como top 10 debe de imponerse. Luego tenemos un partido entre español y japonés. Nishioca ante Feli López. Ayer vi muy conectado a López, a Feliciano. Lo vi extraordinario en el dobles contra Tistipas. Así es que vamos a confiar en que va a ser un partido apretado. Me voy a quedar con el over de 22.5 juegos totales en menos 106. El japonés también ha venido levantando muy, muy bien. Ha tenido muy buen arranque de año. Este año va a ser mucho ruido, pero yo confío en que Feli va a adaptarse muy bien a este partido. Luego nos vamos a ir, desgraciadamente, con unas bajas. Y son en el partido del mexicano. Alejandro Hernández, la única raqueta mexicana en este torneo. Quien debutará ante Pablo Andújar en esta primera ronda. Pero desafortunadamente, Andújar, el español, está en un extraordinario nivel. En una gran forma. Por eso nos vamos a quedar con el under de 19.5 juegos totales entre ambos jugadores. Es menos 125 el momio. Así es que el mismo momio te dice, ven, corre y tómame. Después, Milman ante Marcos Girón. El australiano contra el estadounidense. Nos vamos a quedar en definitiva con el over. Es un partido parejo, complicado. Milman no le ha ido mal en las últimas semanas. Girón tampoco. Allá en la gira de Estados Unidos en canchas duras. Así es que vamos a confiar en otro partido apretado. Y nos vamos a quedar con el over de 22.5 juegos totales. Perdón por el ruido, pero estamos en un lugar muy ruidoso de esta maravillosa capital del estado de Guerrero. Uno de los estados más grandes de la República Mexicana. Los últimos cuatro partidos hoy son muchísimos. Hoy tenemos juegos por doquier a partir de las 6 de la tarde. Cameron Norrie, el británico que viene de ganar allá en Estados Unidos otro trofeo más. Enfrenta a Daniel Mayer, el alemán. Y nos vamos a quedar con ese menos 550 a ganar el señor Cameron Norrie. Definitivamente no debe tener problemas para avanzar. A menos de que venga muy cansado después de toda la semana anterior. Pero no lo creemos. Creo que le va a ir bastante bien a Norrie. Y luego ya para terminar, Rafael Nadal ante Cutla. Nos vamos a quedar con el under de 18.5. Rafa debe de venir con todo. No va a dejar pie a dar tiempo a nadie. Ya sabemos cómo es Rafa. Siempre muy inteligente. Va a todas desde el principio. Y yo no creo que aquí vaya a ser la excepción. Porque como bien lo dijo, trae muchas ganas de jugar. Y cuando Rafa viene así, agárrense. El toro viene a tope. Los últimos dos partidos. Lorenzo Sonego a ganar menos 239 como pick. En definitiva, ante John Wolfe. John Wolfe es una buena raqueta. Pero yo creo que el estado de forma de Sonego, quien le fue muy bien. Ya se los comentamos allá en Sudamérica esta semana. En las últimas semanas va a tener un buen resultado el italiano. Y después, como les comentaba, De Gere ante Tistipas. Cierran la jornada en la cancha principal. Nos vamos a quedar con ese momio de menos 350 a ganar Tistipas en dos sets. Lo vimos conectadísimo al griego. Festejando todos los puntos en dobles con Feli. Demostrando que está muy prendido, muy encendido. Así es que es una guerra tremenda. Medvedev, Esverev, Tistipas. Van a tope por el número uno este año. Así es que prepárense. Porque lo que nos viene hoy, mañana y las subsecuentes. Ay, nanita, historia total. Recuerden, Polines Sports es tu mejor jugada para posar. Si te gustó el video, regala un like, un comentario, alguna duda, alguna asesoría. Recuerda que ahí en los comentarios estamos a tus órdenes. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y aquí estamos, siguiendo muy de cerca el Abierto Mexicano del Cielo.